Amado 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 Quiero beberlos después de tu flor como si fueran cosas de tu río que hay en el aire que diga un jardín mi amor es mío en una coro de dulces de gritar haciendo curas en tu ser mi piel que en el sentido abrazo de la noche sepas lo que siento estoy enamorada enamorada y tu amor me hace grande que estoy enamorada y que bien y que bien me hace amarte ay 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 Que si me ofrece que de su vida Que de recuerdo solo me alimente Y me despierte del sueño profundo Solo para verte Estoy enamorada Y tu amor me hace grande Que estoy enamorada Y que bien, y que bien me hace amarte Voy a encender el fuego de tu piel cantada Cojaré tus labios de agua apasionada Para que dejamos sueños de la nada Que estoy enamorada Que estoy enamorada Y tu amor me hace grande Que estoy enamorada Y que bien, y que bien, y que bien me hace amarte Y que bien, y que bien, y que bien me hace amarte Ay, 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 oh Sincronización Andrea Oroz Muchas gracias